Música 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 Llegó la vieja Igualito así como es el pelo que tiene También hay otro Hay otro, está ese que Más el tiempo va a jugar Si lo conozco, es el otro capito de ti El otro más gordo Más el tiempo va a jugar 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 ¡Se ha caído el cacho! 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 ¡Se ha caído el cacho!